Si fueras a tocar esa memoria Parece eterno el polvo de tus ojos Pero el olor de aquella página no vuelve Se fue con los desvelos de tu frente Si fueras a tocar aquellos días La extraña magia de todo lo que llueve Tocará el sol que está arrugado entre las hojas Al perro y a la tía tejedora Cuando el aire tenía rastros de azul En el patio cabía toda la luz Llévame donde pueda, pueda dormir Si fueras a volver, llévame allí Si fueras a quedar en lo que queda Aquella casa debajo de los años Aquella forma de mecerse los almendros El agua que inventaba la tinaja El tiempo está dejándonos un tiempo Para volver al patio de tus manos Reconocer entre las sábanas tendidas Las caras que perdimos hace tanto Cuando el aire tenía rastros de azul En el patio cabía toda la luz Llévame donde pueda, pueda dormir Si fueras a volver, llévame allí Si fueras a volver, llévame allí Si fueras a volver, llévame allí ¡Gracias! 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 Pienso en abril, en la sencilla contradicción, brilla la lluvia con el sol, en un pacto, un instante, un tiempo más. Pienso después, cada palabra, para decir, ¿dónde quedaste? ¿En qué vagón? Unos meses atrás, ¿a dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios, benévolo de tu cuerpo. Y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar, todos los vientos, puedo fundir, en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más. Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios, benévolo de tu cuerpo. De tu cuerpo, y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar, todos los vientos, puedo fundir, en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más. Tras el rojo de la tarde La certeza de no ser, la certeza de no ser, se congela entre los cielos de otro whisky. La ola del anonimato, la avenida, el bar después, el rosario de canales, la pantalla. Luego, vago entre camellos, un detalle nada más, de la mágica pintura sin sentido. Y otra vez el ojo abierto, ese dedo del terror, me devuelve al autobús de la batalla.